Esto se edita, esto se edita Vale, pues por aquí mismo acaban Bueno, pero la zona tiene un periodista en este caso No, 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 yo no voy a mañana a la noche Pero luego vuelvo de tiempo a la noche No, pero que yo vuelvo de tiempo a la noche Pero que yo vuelvo de tiempo a la noche Normalmente yo solo estaba en casa Si yo no llamo a visitar con la fecha La calle negra o la noche Yo voy a dejar mi casa La calle me la presenta que me ha parecido el ambiente Y ya se le cuesta A ver, ¿a la proximidad no gusta? Nada, nada No, 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 ¿por qué te de pie en la fecha? Como quieras Yo creo que te de pie estamos mismo ¿No? ¿No te de pie primero? Incluso cuando fuera ahí no salgan fotos, ¿no? No, 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 no No, 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 no Sí Esta es la que se presenta aquí Si te presentas aquí Y te pospongo ahí la cámara, ¿no? Vale, se me vea Eso es justo ahí Mijando para allá, ¿no? Sí, ¿no? 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 ¿Puedo hacerle preguntar a otra persona que tenga más riesgo? ¿Hazes que tienes todas las puertas? ¿Hazes que tienes todas las puertas? Sí, sí. Hay personas que tienen muy nerviosas. Sí, quizás, pero... Porque a lo mejor hay otra persona más idónea. No, que no, que no, que no. No, 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 no. ¿Puedo dar a por mí, oye? No. ¿Puedo dar a por mí? No. 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 No, no, no. No, no. No, no. Pues habla tú de taller de taller. Voy a ser grande. Bueno, pues ¿quién quiere empezar? Permiso. Pues comentanos qué te ha parecido en términos generales el Congreso y si destacarías algo desde tu punto de vista. En general, pues me ha hablado con el presidente o... Espera un momento. Vamos a empezar de nuevo con el micro. que no se ve. De acuerdo a lo menos, pero nos acerque a lo más corto. Sí, ahora. Con el micro se ha causado suficiente. Esto, como dice, dice, no que se me hace. Porja... No. ...acércarlo más corto. ¿Qué opinas? A ver, a hablar un poquito. 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 A ver, a hablar un poquito.